Dime por qué lloras cuando eres hermosa Le dije a una rosa y me contesto Lloro por la ausencia de mi jardinero Es al que yo quiero y me abandono Tenía lindos colores y un perfume embriagador Y como no la regalo se marchito la flor Y como no la regalo se marchito la flor Se marchito la flor Es que tenía, tenía lindos colores Se marchito la flor Y un perfume raro, raro y embriagador Se marchito la flor Se marchito y triste me dejó Se marchito la flor 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 Se marchito la flor